Este programa forma parte de una serie de ocho entrevistas patrocinadas por la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, en el marco del convenio con la Diputación de Córdoba para el año 2021. Buenos días. Estamos con ustedes en este espacio que estrenamos hoy y el motivo de ello es hablar de la creación de la nueva Cátedra de Memoria en la Universidad de Córdoba. Hace ya algún tiempo, un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de Córdoba se impusieron como reto y necesidad crear una Cátedra de Memoria. Parece ser que estamos llegando al final de una larga carrera y, aunque han sido muchas las dificultades a vencer en este sinuoso camino, ojalá estemos ya en sus últimos tramos. Se van a elaborar ocho programas, donde parte de las personas que han hecho este recorrido nos van a hablar de la Cátedra de Memoria, lo que ellos quisieran para la misma y lo que puede significar para esta Universidad de Córdoba. Esta mañana tenemos con nosotros a Alejandro Ruiz Huertas. Alejandro, aunque de ascendencia cordobesa, su madre es de Córdoba, nació en Madrid en el año 1947. Ya de mayor, milita en el Partido Comunista de España y trabajó como abogado laboralista en la calle Atocha 55. Este despacho se dedicaba a asesorar a trabajadores y a los movimientos vecinales de la época. En 1977 sufrió, junto a sus compañeros de despacho, un atentado de un grupo terrorista de extrema derecha en el que mueren cinco personas. Él es herido de gravedad y aún sufre sus secuelas. El atentado conmovió a toda aquella España que querían dar el camino hacia la democracia, después de muerto el dictador. Juan Antonio Barden lleva al cine este atentado con el título de Siete días de enero. Doctor en Derecho, ha trabajado en las universidades de Valladolid, Burgos y Córdoba, donde se ha jubilado recientemente. Tiene numerosos libros escritos, como son Constitución y Legislación Autonómica, La Memoria Incómoda, Los Ángulos Ciegos, El Voto Comunista en Córdoba y algún que otro más y en otros que está trabajando actualmente. Hoy lo tenemos con nosotros en el programa por una cátedra de la memoria. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Por qué no nos cuentas cuál es la situación actual de la cátedra en estos momentos? En estos momentos y después de un largo recorrido, como bien has dicho, prácticamente cuatro años, que se dice pronto, estamos en Constitución, lo que siempre se ha llamado en Constitución, porque nos falta simplemente que de los dos convenios de colaboración entre la entidad promotora, que sería la Universidad de Córdoba, y la entidad financiera, la que nos facilita los recursos para ponernos a trabajar, que es la Diputación de Córdoba, se tenían que firmar dos convenios de colaboración. Uno, financiero, hay que hacer un paréntesis, porque esto se hace porque desde hace prácticamente un año está en funcionamiento ya un programa específico que se llama CONCORN, atribuido a la cátedra, que lo llevan una serie de profesores, compañeros nuestros en la cátedra de Historia Contemporánea, en la Universidad de Córdoba, y que se puso en marcha, pues eso, con anterioridad. Ese parecía que era un proceso que no requería de tanto tiempo que recibía todos los parabienes de la Universidad de Córdoba. En cambio, la cátedra ha sido más lenta. Se hizo el primer convenio de colaboración a nivel financiero, tanto para el CONCORN, creo que en el CONCORN son 60.000 euros al año los que van para él, que se va a reducir además año a año, por desgracia. Y en cambio, lo de la cátedra quedaba pendiente hacer un segundo convenio para fijar la creación de la cátedra. Y ese es el que nos está trayendo más dolores de cabeza, ¿no? Que en el fondo no sabemos bien por qué, porque en principio parecía que la Universidad tenía algunas reticencias en crear una cátedra de memoria democrática, ¿no? Pero al final, pues bueno, parece que se abrió, que abrió el camino, y ahora es la Diputación la que está retrasando un poco el proceso por problemas puramente administrativos y burocráticos. En esas estamos, con la virtualidad de que ya tenemos el dinero disponible, a la cátedra nos abonan al año, nos dan al año 40.000 euros, o 30.000, 30 y 60, y entonces ya podemos desarrollar actividades, pero claro, todavía no está creada la cátedra, todavía hay que crearla, ¿no? Que es lo extraño, ¿no? Y en todo caso, seguimos haciendo cosas para preparar actividades futuras, más o menos inmediatas, aunque vayan para el curso que viene, de memoria democrática, ¿no? Ya. La próxima, la siguiente pregunta que te tenía preparada era, ¿cuáles eran los motivos de este retraso? Claro. Que no hay, realmente no hay motivo. Es que no hay motivo, es simplemente retraso administrativo, porque unos y otros, universidad y diputación, tenían que pensar las cosas muy bien, tenían que hacer las cosas muy bien, a pesar de la constancia que es evidente y que es demostrable, de que la universidad y la diputación han estado trabajando juntos en muchísimos convenios de colaboración durante muchos años. Entonces, no sé por qué, esta vez, pues es más complicado burocráticamente, ¿no? Pero es así, no hay otra cosa, ¿no? La siguiente pregunta, yo te quería decir, ¿qué puede significar en una ciudad como Córdoba, donde ya el ayuntamiento había instituido un premio, que era el premio Díaz del Moral de las Ciencias Sociales, que se cree una cátedra de estas características? ¿Qué crees tú que puede suponer para Córdoba? Hombre, yo creo que si efectivamente se consolida su creación, que esperemos que sea en las próximas semanas, como mucho, yo creo que puede ser un ámbito de trabajo, de coordinación con otras entidades, las entidades memorialistas, con otras universidades andaluces también, para seguir desarrollando nuestro imprescindible esfuerzo sobre la memoria democrática. En la situación en que estamos ahora en Andalucía, por la huida hacia delante del gobierno andaluz, sin respetar, desde mi punto de vista, el contenido de la ley de memoria democrática andaluza, que nos dimos hace ya algunos años, me parece que es imprescindible trabajar, y además unidos, unidos, para sacar adelante todo lo que significa la realidad andaluza de la memoria democrática. Cualquier persona que pueda estar afectado porque hace tiempo, por desgracia, cada vez más, claro, eso no es por desgracia, eso es la realidad, pero cada vez está más lejos, el tema de los desaparecidos del franquismo, los asesinados en la guerra de España, pero siempre que haya cualquier alguien, algún andaluz que quiere buscar a sus, necesita de apoyos, necesita que creemos cortafuegos contra el olvido, y eso me parece que es imprescindible. Y no solamente eso, estar a disposición de las víctimas y de los familiares de las víctimas, sino además colaborar con el trabajo universitario en lo que es la creación de un consenso narrativo imprescindible para que todos seamos conscientes de lo que esto significa. Trabajar la memoria democrática es poner en su sitio la realidad de un tiempo que fue especialmente violento entre los españoles, que no llevó a ningún lado sino a la victoria nacional de unos frente a otros y que ojalá entre todos seamos capaces de llegar a tener una narración, un relato suficientemente objetivo, pero que comprometa a todos, porque esto no es un problema de la izquierda o de la derecha, sino un problema de humanidad, que nos comprometa a todos en reconocer que el esfuerzo por la memoria democrática sigue siendo imprescindible y cuanto más pase el tiempo es peor porque cada vez queda menos gente de la que pudo estar más cerca de los que fueron las tropelías increíbles, los crímenes de lesa humanidad que se provocaron en la guerra de España y a lo largo del franquismo. Yo pensando en las palabras que tú estás diciendo pues me me da alegría por un lado que fuera la Universidad de Córdoba el germen de lo que podría ser crear cátedra de memoria en todas las universidades andaluzas para que los estudiantes tuvieran un motivo, un cauce donde estudiar el tema de la memoria que en todas las provincias ha tenido una relevancia extraordinaria pero que sin embargo se ha tenido apartado de los ámbitos universitarios. Yo creo que sería ¿no? Eso creo, eso es verdad, no he hablado de eso pero vamos, ese es el principal objetivo también el trabajar junto con los alumnos universitarios para dar a conocer realmente lo que significa plenamente la memoria democrática en España. Por ejemplo, es significativo aunque todavía está en constitución la cátedra como acabo de decir que estemos trabajando ya el grupo promotor de la cátedra que somos profesores de historia y de derecho historia contemporánea y de derecho estamos trabajando en la programación de un título de experto en memoria y derechos humanos algo que tiene perspectiva académica adecuada tanto desde los departamentos de filosofía y letras de historia contemporánea como también dentro de los departamentos de derecho porque al fin y al cabo la protección jurídica de las víctimas pues es como su propio nombre indica jurídica entonces desde esa perspectiva en esas dos ramas del conocimiento es donde esto puede ir funcionando entonces me parece que es imprescindible tener esto en cuenta y desarrollarlo contaremos con un título que puede ayudar más todavía aunque como digo es es difícil concretar donde está el estudio de la memoria sobre todo la memoria democrática por eso es derecho por eso es derecho económicas y luego y luego historia me parece que esa unión y esa imprescindible colaboración y cooperación es fundamental para extender nuestro trabajo más allá de la propia la misma constitución de la cátedra desde aquí queremos hacer un llamamiento al mismísimo rector de la universidad para que agilice y además le ofrecemos estos micrófonos para que esté con nosotros cualquier día que él crea que pueda estar y lo que decía para que agilice los trámites burocráticos y los trámites de tipo administrativo para que esto se lleve a qué creo que no se ha pensado desde los mismos rectores de la universidad lo que puede significar tener en Córdoba o ser la primera cátedra que se crea en Andalucía de memoria es decir esto sería de una importancia de una importancia social y de estudio extraordinaria creo que sería el asunto es que hoy por hoy por desgracia el tema de la memoria histórica que yo prefiero llamar memoria democrática porque es lo que pretendemos profundizar en lo que pretendemos profundizar es un tema conflictivo en España eso está claro por desgracia los vaivenes de los partidos políticos de las alternativas políticas las nuevas alternativas políticas de la derecha etcétera pues han creado como un ámbito menos indicado menos adecuado para el desarrollo de la memoria democrática para el estudio para la profundización en lo que significa la memoria más allá de que tenemos un conflicto de memorias en España claro aquí hay dos relatos completamente opuestos en relación con lo que han sido nuestras experiencias de memoria democrática tanto la memoria democrática de la segunda república como la memoria democrática que surge del franquismo y la transición después entonces eso es fundamental yo creo que el rector bueno ha tardado tiempo pero al final ha visto las cosas claras y ha desarrollado los planteamientos propuestos en este momento es un problema puramente burocrático administrativo de la diputación de Córdoba esperemos que eso se resuelva pronto lo que pasa es que para qué repetir aquello de las cosas de palacio van despacio porque esto ni es un palacio ni ha ido despacio ha ido mucho más que despacio porque cuatro años para crear una cátedra ya es suficiente es mucho tiempo sí y además creo que se pierde un tiempo fundamental porque cada año que pase va deteriorándose más la posibilidad de contar en primera persona con personas que han vivido esta situación ¿por qué crees tú que PP y Ciudadanos son tan reacios a poner y hablamos ya ya no estamos hablando de la cátedra sino estamos hablando de la situación política creada por el gobierno de Andalucía ¿por qué tan reacios a llevar adelante la ley de memoria democrática que ya se aprobó en el Parlamento sin ningún voto en contra sin ningún voto en contra claro eso es lo más curioso porque no en el Parlamento andaluz la clave ha estado en el protagonismo del gobierno andaluz más o menos vinculado esto lo matizaría mucho el propio gobierno a Vox la extrema derecha en este país no quiere saber nada de la memoria democrática claro ella piensa que es al revés que los que nos estamos inventando las cosas somos nosotros los partidarios los que trabajamos por la memoria democrática común yo creo que una de las claves de todo esto es que se trabaja desde bandos ¿desde? desde bandos ya se trabaja con dicotomía tú estás aquí yo estoy aquí y todo lo que digas tú es malo y todo lo que diga perdón el otro es malo yo creo que hay que superar esa estrategia absurda que no va a ningún lado porque ya lo he menos vamos iniciado a decir antes el problema de la memoria democrática es un problema de humanidad fundamentalmente de humanidad por tanto el trabajo de la memoria democrática debe ser transversal transversal a todos los ciudadanos y las ciudadanas porque al fin y al cabo es un tema que nos puede nos tiene que interesar a todos hoy día todavía puede haber cerca de 100.000 personas va bajando muy poquito a poco enterradas ocultas en las en las carreteras en las cunetas en los atrás en los cuerpos de atrás de los cementerios ¿no? en múltiples sitios que necesitan cuyos familiares desde necesitan saber dónde están y darles un digno entierro y lo que ellos quieran ¿no? entonces me parece que nuestro esfuerzo nuestro compromiso es más allá de los planteamientos políticos creer en esa transversalidad en ese problema de humanidad e insistir en ello desde una perspectiva puramente humana y eso yo creo que no es tampoco nada fácil de hacer pero hay que intentarlo desde una perspectiva de los derechos humanos porque ahí lo que se ha hecho es conculcar los derechos de todas estas personas la verdad es que en España se ha tardado mucho tiempo después de haberse producido y volvemos otra vez perdón al tema de memoria ¿no? se ha tardado mucho tiempo en retomar toda esta situación ya Alemania esto lo afrontó y lo afrontó desde desde la perspectiva del gobierno haciendo haciéndole ver a los ciudadanos que esto era una tarea y que había que superar aquella situación aquí no se han no se han puesto ni 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 recursos ni ni un camino a seguir por parte de las autoridades y entonces nos encontramos en que en que se ha ido se ha ido un poco al albur de los que nos han marcado todo esto yo creo desde aquí tenemos que hacer darle un lugar muy importante a los familiares de todas estas víctimas que han sido los que han traído han traído a la sociedad este esta nueva esta nueva necesidad de resolver este problema porque nuestra memoria de anterior es donde nos vamos a tener que sustentar para continuar hacia unas metas definidas y hacia un futuro importante donde todos tengamos cabida y donde fuerzas que reacias y reaccionarias tratan de llevar a su parcela un tema que es de derechos humanos y que es de verdad histórica la verdad es que me llama la atención que haya sacado el ejemplo de Alemania siendo probablemente el más significativo de todos pero el que tampoco es que le hayan dado alternativas definitivas han tenido muchísimos problemas más en Alemania en donde hubo todo un aparato de apoyo al nazismo impresionante que en muchos casos ha estado vinculado a los gobiernos nacionales alemanes después de la Segunda Guerra Mundial quiero citar el libro de Geraldine Schwarz que se llama Los Amnésicos que trata todo el tema de la amnesia en Alemania y también en Francia porque al fin y al cabo la Francia ocupada de Vichy también fue una cosa terrible con sus campos de concentración para los judíos específicos junto a los Pirineos al lado de España entonces es que este es un problema más amplio por eso la Unión Europea incluso está en esta historia también ofreciendo su apoyo a cualquier alternativa que sea el reconocimiento de lo que tenemos en relación con los derechos humanos en cada uno de los países europeos fíjate que este libro termina con un epílogo de José Álvarez Junco que es un historiador español que se llama La Memoria Sucia La Memoria Sucia lo llama y ahí hace una referencia realmente impresionante muy buena de lo que significa La Memoria Democrática en España porque durante años y años y ha pasado tanto se ha contado muchas cosas que no eran realidad o se han contado de una forma que no era la adecuada para contarlo entonces más aún en los últimos años como bien has dicho que por el por el desarrollo de las políticas de extrema derecha que de alguna forma están llenando los confines del mundo en muchísimos países pues todavía se manipula más lo que es la realidad hoy día que se esté con la preocupación de los comunistas que no son democráticos como hoy escuché el otro día una persona imperfecta del PP que se llama García Margallo en la radio diciendo que todos los comunistas que no son demócratas yo creo que esto es un discurso nuevo que no tiene nada que ver con lo que ha sido la batalla de los comunistas españoles y creo que además esto es muy importante ahora que hemos cumplido 100 años desde que se crea el Partido Comunista de España que desde a partir del eurocomunismo en los años 70 los comunistas hemos siempre yo ahora no milito en ningún partido pero siento el espíritu comunista igual que antes el espíritu común el espíritu de de trabajar todos juntos por un ideal imprescindible y eso creo que tiene que estar presente nada tiene que ver los comunistas son tan demócratas como todos los demás como son los del PP como son deberían ser todos los demás y eso pues tenemos muchísimos problemas porque 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 es así porque hay una división hay una una polarización de las ideas políticas tan grande que estamos llegando a un momento realmente inaguantable cada día más inaguantable entonces nos gustaría que la cátedra y que nuestro trabajo de memoria democrática fuese una pequeña referencia de luz colectiva transversal abierta por los derechos humanos en Córdoba y en toda Andalucía cuando ha hablado del Partido Comunista yo recuerdo hombre anterior a la transición yo recuerdo porque todos tenemos memoria que el trabajo que hacía el Partido Comunista por establecer la democracia fue un trabajo inmenso inmenso en pueblos en pequeñas aldeas en asociaciones de vecinos es decir se vivía una euforia y era el Partido Comunista el que tiraba de esta situación ¿no? de querer cambiar la situación incluso antes de que muriera el dictador no fue así pero yo creo que fue un periodo donde el Partido Comunista echó mucha carne en el asador para que para que cambiara la situación ya desde los años 60 el Partido Comunista hace pública su voluntad de ir hacia una política de reconciliación entre todos y todas eso lo dice el Partido Comunista y todavía hoy parece que se ríen de los comunistas parece que es cosas que hay que dejar a un lado ¿no? es gente pues como a los demás solo que están han estado comprometidos siempre en la lucha por la democracia en la lucha por la libertad en la lucha por la igualdad ahora vamos a pasar a poner algo de música y seguimos dentro de unos momentos La ciudadanía con Paradigma Radio Paradigma Radio con la ciudadanía De nuevo estamos aquí después de esta música singular estamos de nuevo aquí con Alejandro y vamos a seguir preguntándole temas de memoria ¿no? Mañana en Sevilla hay una una manifestación que pensamos que es importante ¿no? donde se reclama la ley de memoria histórica ¿qué crees que puede salir de aquí de esta manifestación que se pretende que sea fuerte ¿no? Si efectivamente conseguimos que vaya mucha gente para lo cual animo desde ahora bueno esto no sé si se me escuchará después del sábado pero en todo caso me parece muy importante ¿no? decirle a la gente que vaya la manifestación ¿no? que es una manifestación además pura memoria para recordar a la Junta que es que en el Parlamento se aprobó con el voto de todos una ley de memoria democrática y que no se está haciendo prácticamente nada o muy poco en relación con lo que mandaba esa ley de memoria democrática entonces me parece que es un un planteamiento absolutamente imprescindible hoy ¿no? hay que seguir insistiendo en esa llamada a las instituciones y en esa llamada también a los que participen en la manifestación los que pudieran haber participado los que todavía pueden participar porque nos parece fundamental ¿no? ya hemos hablado los dos precisamente de esto ¿no? de que el trabajo de la memoria tiene que ser un trabajo transversal ¿no? que llegue a todos los ciudadanos que llegue a todo el mundo ¿no? porque a todo el mundo le interesa la memoria es de todos ¿no? la memoria colectiva es nuestra memoria común vivida con tantos altos y bajos con tantos engaños desde hace pues 80 años ¿no? o 90 años ¿no? una cosa verdaderamente terrible ¿no? sobre todo que cuando más pasa el tiempo pues es peor ¿no? me parece que es importantísimo que nos demos cuenta de que tenemos que ser generosos con nuestro planteamiento sobre la memoria todas las víctimas del franquismo todas las víctimas estuviesen donde estuviesen son nuestras víctimas son nuestros muertos y eso significa que tenemos que estar a su lado al lado de las de los familiares que están todavía buscando a sus parientes asesinados desaparecidos huidos en hace pues como mínimo 80 años ¿no? o un poco más ¿no? entonces me parece que es un esfuerzo colectivo que nos que tenemos que hacer porque es imprescindible bueno a mí me emociona mucho las palabras que acaba de pronunciar Alejandro ¿no? sobre la generosidad que tiene que tener esta manifestación de mañana y la generosidad que tiene que haber desde desde la asociación memorialista que esto sea un un trabajo transversal donde quepa todo el mundo donde aquellos que están un poco dudando mañana estén en la manifestación donde aquellos que que incluso rechazan rechazan de alguna manera porque es lo que sembró el franquismo sembró una amnesia colectiva donde donde se rechazaba cualquier cosa que no que no fuera machacar a a los perdedores ¿no? entonces a mí la verdad es que me emociona lo que ha dicho lo que ha dicho Alejandro y y animamos a la gente a que a que vaya mañana a Sevilla a que a que se apunten desde todas las provincias de Andalucía porque esto lo vamos a mandar a todas las provincias vamos a ver esta entrevista en todos sitios para que se apunten en todas las provincias hay hay grupos organizando este tema que que vayan allí que 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 reivindiquemos nuestra memoria que es parte de nuestra vida de de nuestros mayores de 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 lo que es la historia de de España entonces con esto queremos queremos animar a todo el mundo a que vaya mañana y pasamos a otra cosa que también quisiera saber la opinión que tiene Alejandro ¿no? qué te parece el nuevo nombramiento de Enrique Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional bueno realmente si es un tema de memoria porque yo tengo que recordar que conocí a Arnaldo hace algunos años en procesos de investigación abiertos entre distintas universidades y siempre me pareció un personaje pues bueno normal un jurista claro y limpio y la verdad es que con toda la información que hemos recibido en las últimas semanas en relación con lo que ha sido su cercanía al PP su cercanía a casos de corrupción su incumplimiento de la legalidad vigente en relación con su propio papel como letrado en las cortes etcétera 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 pues a mí me parece que claro que es un error el nombramiento de este hombre y que lo vamos a sufrir durante tiempo es verdad que desde la perspectiva del gobierno de coalición en el parlamento prima el orden de las instituciones el mantenimiento de la vida normal de las instituciones cosa que nos había dado en los últimos años por desgracia porque el PP se lo ha tomado esto como unas vacaciones institucionales en incumplimiento incluso de la constitución y ha primado eso y entonces hay que respetar el replantamiento de los grupos políticos del Congreso de los Diputados que además claro esto es un tema que no pasa por el Senado sino que es solo por el Congreso para que se nombre magistrado del Tribunal Constitucional pero realmente a mí me parece un fallo garrafal de nuestra democracia política porque en este caso son los partidos políticos los que no han dado el nivel de exigencia democrática que yo creo que le exigía muchísima gente es más yo desde aquí diría que Enrique Arnaldo podía reflexionar más y percibir que efectivamente su papel no es el de la idoneidad para estar en el Tribunal Constitucional yo le pediría que reflexionase personalmente le he conocido y en ese sentido me permito el lujo de hacerme hacerle eco de estas palabras pero a pesar de eso pues hay que aceptar las cosas como son hay que aceptar esa prioridad del gobierno de coalición porque era mucho el retraso que tenía el Tribunal Constitucional y las demás cosas si se rompe la candidatura de Enrique detrás vendría la ruptura de las demás seguro y el PP estaría encantado con eso claro porque es lo que quiere retrasar el trabajo de un gobierno que ellos consideran ilegítimo como lo han dicho varias veces aunque hoy día ya no estén por esa labor están por una labor más abierta de apoyo en fin de coordinación no sé pero me parece una dinámica realmente absurda que no va a ningún lado parece que es que entre los dos partidos políticos están utilizando la democracia española para mantener sus intereses partidistas y no es eso es todo lo contrario buscar alternativas colectivas para todos bueno hemos asaltado a Alejandro con esta pregunta pero es que era necesario conocer su opinión en este momento porque lo que prima ayer y hoy seguramente traerá cola bueno muy bien pero seguimos nosotros con el tema de memoria y entonces yo quería quería decirle a Alejandro las perspectivas para la cátedra las perspectivas no mejor dicho qué trabajo piensa hacer la cátedra para que el trabajo que se haga de memoria dentro de la universidad salga a la sociedad salga a la comunidad salga a Córdoba a las asociaciones a los demás partidos a los gremios bueno a los sindicatos cómo qué planteamiento va a llevar la cátedra o qué planteamiento quiere llevar la cátedra para que esto se conozca vamos a ver desde el primer momento hace ya como comentado cuatro años quisimos la voluntad de los de la comisión podemos llamar de los grupos promotor de derecho y de filosofía en la cátedra fue ponernos a disposición de las entidades memorialistas de Córdoba nos parecía que era imprescindible empezar desde ahí porque otra cosa no tiene sentido una cátedra de memoria no pueden hacer en el aire por mucho que a veces los estudios jurídicos o los estudios históricos pues funcionan pueden funcionar en el aire quiero decir sin apoyo real sin apoyo a la realidad entonces en nuestros programas de trabajo que todavía van lentos porque estamos en constitución como ya he dicho existen distintos parámetros de actividad que yo creo que dan en ese clavo que tú has planteado conectar con la ciudadanía cordobesa hay dos planteamientos claros en relación con los institutos donde vamos a llevar la dinámica de la memoria democrática a los institutos para consolidar una relación amplia con ellos porque ahí me parece que es donde está la primera educación de los jóvenes y me parece imprescindible ya hemos elaborado un programa didáctico al respecto que espero podamos funcionar cuando corresponda y luego lo mismo en cuanto a los municipios vamos a ir trabajando por grupos de municipios llevando los planteamientos sustanciales de la memoria contando para eso con las propias asociaciones memorialistas y las coordinadoras correspondientes de Andalucía porque nos parece imprescindible no trabajar con el apoyo de los municipios y ir tiempo al tiempo trabajando en paralelo con los trabajos de los municipios de hecho podríamos seguro que contactamos con municipios que tienen su propia dinámica como es conocido de montaje de actividades vinculadas a la memoria histórica esos dos objetivos son fundamentales en relación con los alumnos me parece que ya lo anuncié no sé si lo hemos hablado personalmente o lo hemos hablado aquí pero pretendemos crear un título de experto universitario en memorias y derechos humanos lo que significa la posibilidad de que 40 personas que además va a ser online con lo cual pues es más fácil acceso para todos los alumnos y suficientemente barato con un coste adecuado en donde pues desde una perspectiva universitaria normal y corriente de título de experto en eso pues vamos a trabajar con los alumnos también para esta dinámica y después de eso además de eso tenemos una página web abierta que iremos informándonos de ella a medida que vayan pasando estas retransmisiones o estos vídeos y por supuesto distintas actividades en el campo de la cultura como es el cine la vinculación con teatro la vinculación con presentación de libros en fin en dinámicas culturales puras y duras que ya empezamos a programar hasta un mes al año dedicado a la memoria en donde cada semana podamos tener una película sobre la memoria pues desde siete días de enero que narra la matanza de Atocha en 1977 que a mí me afectó como dijiste al principio hasta vinculaciones con la realidad andaluza actual o sea que hay muchísimo que se ha hecho en el cine entonces eso tiene que ser yo creo que es muy importante también y en esa línea en esa línea es donde estamos trabajando poco a poco con el parón que nos provocan las instituciones después de tanto tiempo pero en esa línea yo creo que estamos abiertos además de estar abiertos a cualquier otra colaboración que nos planteen claro desde las entidades memorialistas desde las coordinadoras porque tenemos que trabajar todos juntos eso está claro y nosotros siempre estaremos abiertos a cualquier dinámica que nos puedan plantear el planteamiento que hace es un planteamiento que parece así muy muy liviano pero esto tiene una dimensión tremenda llegar a la sociedad a través de las asociaciones memorialistas también de los institutos yo creo que es fundamental el tema de los institutos ¿por qué? porque ahí es donde los los jóvenes podrán podrán encauzar su 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 tarea su tarea didáctica de conocimiento en ir o por lo menos querer querer hacer algo cuando lleguen a la universidad de este tipo creo que es fundamental me ha hablado de los municipios creo que que eso es que va a ser un va a tener un complemento divulgativo importantísimo porque ir a todos los municipios a llevar lo que es la cátedra la cátedra de memoria va a ser extraordinario e interesantísimo bueno pues estamos estamos con esto y y que más nos tienes que decir Alejandro se va agotando un poco el tiempo pero todavía nos quedan algunos minutos para para seguir hablando del tema memorialista y del tema de la cátedra de memoria que más bueno yo he sido pesimista durante los últimos tiempos porque me parecía que que las instituciones no estaban desarrollando claramente un apoyo a a este proyecto cuando parece por mucho que sea muy difícil el tema del de la memoria histórica hoy en España y desde luego de la memoria democrática pero yo creo que con este enfoque que le estamos dando de generosidad de abertura a todos de humanidad no entiendo cómo puede una universidad funcionar parando el desarrollo de esta actividad bueno parece que ahora se ha ido más a fondo y que vamos adelante en nuestro proyecto concor ya va está empezando o sea que de hecho las actividades de la cátedra están funcionando ya a pesar de que no haya cátedra de hecho el proyecto concor que como os decía antes es digitalizar los archivos militares de Sevilla en donde pueda haber referencias a los cordobeses y eso es un planteamiento que ya está haciéndose que se está investigando ya desde hace un año aproximadamente entonces todas esas cosas implican que la cátedra tiene que definirse de una vez pero no sé por qué hay tantos incidentes de carácter burocrático pero los hay y este es el tema que esperemos que esto pase y que podamos meternos a trabajar de lleno en todos estos objetivos que nos planteamos no sé si me olvide algo más de las actividades nuestras pero en fin seguro que se me olvide algo porque ya bueno lo iremos tocando como vamos a tener más programas en este sentido yo te quería preguntar cuando esto se plantea en la universidad a nivel de estudiantes ya de la universidad de derechos por ejemplo que es donde ustedes más incidencia tenéis porque todos estáis allí bueno también de historia está Paco Acosta pero ¿cómo cae esto en los mismos estudiantes? ¿cómo lo reciben? yo tengo una experiencia personal muy especial con esto porque nosotros en el departamento de derechos yo he sido profesor de la universidad de Córdoba desde el año 10 años nada más pero ahí he podido colaborar con mis compañeros en el desarrollo por ejemplo de un programa de derecho y cine derecho y cine y programamos distintas películas que tendrían que ver con el mundo del derecho naturalmente y yo recuerdo una de ellas está muy personalizada porque es así que fue 7 días de enero la película de Juan Antonio Bardem que narra el atentado contra nuestro despacho de Atocha en 1977 recuerdo que se llenó absolutamente de alumnos cerca de 80 alumnos o algo así y se vivió con tanta intensidad que incluso la gente que yo conocía porque era su profesor que tenía una mentalidad de la derecha que podía ser incluso del PP en algún caso o más a la derecha todavía yo eso lo cuidaba mucho con mis alumnos y hablaba con todos pensasen lo que pensasen votasen a quien votasen y les resultó especialmente emocionante y especialmente sentido y especialmente lleno de significado para seguir trabajando en esa perspectiva es decir es un planteamiento realmente muy abierto cuando yo he seguido dando clase en la facultad de derecho dando clase pero todos los años me llaman para hablar de la transición porque soy de alguna forma memoria viva de la transición y se llena el aula magna y hacen preguntas y hay alumnos que se quedan al final para saludarme y que me doy cuenta de que realmente los temas de la memoria histórica les 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 tocan el alma les tocan el corazón me parece que ese es el lado humano que nos necesitamos explotar plenamente y de una vez darnos cuenta de que es ahí donde estamos nos encontramos todos pensemos lo que pensemos y ojalá esto pasase en otras dimensión de la realidad la dimensión política en donde hay un desbaratamiento de lo que es la normalidad política tremendo así que yo soy optimista en este sentido en que la dinámica de trabajo cercana a la gente es lo que puede abrir las cosas hacia adelante yo había tenido alguna información sobre sobre cómo están cómo están incidiendo la mentalidad de extrema derecha en la universidad en la universidad concretamente en la universidad en la facultad de derechos en la facultad de derechos ¿a qué se debe esta situación Alejandro? o bueno sería muy difícil sí la verdad es que la facultad de derechos estaba empezando a tener una perspectiva muy de la derecha muy de la derecha de ver las cosas muy desde la derecha yo creo que eso es un error esto le está produciendo a la facultad de derechos un cierto aislamiento está mal que yo lo diga ahora que ya no estoy cuando estaba a lo mejor pasaba lo mismo y ya está muchas veces no nos damos cuenta desde nuestro puesto de trabajo en las universidades de las vertientes en las que puede manifestarse la universidad la abertura que implica la universidad la universalidad que implica la universidad y nos encerramos en una asignatura yo creo que hay que abrir las puertas hay que abrir las puertas totalmente y definitivamente a todo y a la ciudadanía en general entonces pero es verdad que en la facultad de derechos hay una cierta tendencia a anquilosarse a aislarse seguro que se cabrían conmigo mis compañeros pero en fin estoy dispuesto a decírselo personalmente a cada uno de ellos porque me parece que no se puede ir así por la vida que hay que cambiar las cosas hay que cambiar las cosas el mundo universitario es un mundo muy difícil es un mundo muy para dentro es un mundo con muchos con muchas ataduras de la historia con mucho retraso con mucho retintín de ir poquito a poco de ser muy yo no sé como muy muy formalista y yo creo que eso es retroceder en relación con el esfuerzo que hay que poner para estar con toda la ciudadanía pero en fin es un tema muy complicado porque es la propia vida universitaria que ha estado cruzada por infinidad de planteamientos distintos de que si como se llama el proyecto de la actual universidad que ha ido caminando hacia una universidad pues cada vez más aislada yo creo más que más aislada más aislada o sea que en fin no sé yo veo las cosas por ahí aún pidiendo disculpas porque yo puedo ser demasiado crítico con mucha gente de la facultad de derecho pero la verdad es que eso es lo que siento sin embargo cuando tú has dicho que en algunas situaciones como por ejemplo en la proyección de la película de siete días de enero se llena aquello y además van van alumnos y te saludan y tal no crees que hay que hay que hacer nuevos planteamientos dentro de la misma universidad para que para calar en esto para para transformar para transformar la misma sociedad claro eso es ahí estamos ahí estamos desde hace cuatro años en que en un trabajo fin de grado de una de una alumna de derecho que era había sido alumna mía por parte de algunos profesores que estaban en el tribunal se planteó oye Alejandro por qué no planteéis ir a crear una cátedra de memoria democrática porque es un apartado de la de la realidad que está vinculado queramos o no al derecho íntimamente vinculado al derecho y entonces ir trabajando y nos pareció muy bien empezamos a trabajar juntos a partir de 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 Alicia Cárdenas la que se estaba examinando y yo mismo y empezamos a vincularnos con otra gente y eso fue lo que nos llevó al proyecto de crear la cátedra lo que pasa que es que fíjate desde el principio nosotros llegamos a estar a punto a punto de tener un apoyo del gobierno andaluz cuando todavía gobernaba el PSOE en los presupuestos ese proyecto lo pasamos al rectorado y hubo mucho silencio en relación con eso y se perdió se perdió y vinieron unas nuevas elecciones que evidentemente la izquierda perdió el camino pero desde el primer momento hemos estado en esa dinámica y de de ser conscientes de lo importante que es que que la academia como vulgarmente se le denomina a la universidad en cuanto que pretende hacer un trabajo digno un trabajo pleno y un trabajo amplio pues esté comprometida con la memoria democrática y eso es lo que nos ha llevado a trabajar por la memoria otra cosa es que al final visto en perspectiva en estos cuatro años pues bueno pues ha habido los típicos problemas de cualquier universidad probablemente si nos hubiéramos a otra universidad las cosas hubieran sido de otra manera distinta claro eso es de cajón porque porque la universidad además es que por muchos intereses creados o por mucha dinámica formalista que pueda haber lo que hay son personas que están trabajando por el conocimiento por la ciencia y por el apoyo en todos los alumnos y alumnas entonces me parece que que las cosas tienen que tienen que cambiar pero claro eso ya a mí no me corresponde bueno quizás nosotros nos corresponde con este mismo programa de tratar de sacarlo yo te iba a decir como desde la universidad y vuelvo un poco a incidir porque creo que es muy importante como podemos sacar a la universidad a la calle cuando tú me planteabas las asociaciones memorialistas los institutos los municipios es decir yo creo que ahí desde aquí vamos a vamos a tratar de que de que los profesores que estáis que estáis os movéis en este ámbito llevéis esto a que se conozca a que se conozca porque creo que el trabajo muchas veces que se hace en la universidad es un trabajo desconocido para la mayoría de los ciudadanos y por otro lado te iba a decir es que Alicia también va a estar en el programa de hecho yo quería que estuviera aquí como coordinadora un poco pero ella tiene clase y entonces le cuesta mucho estaba hablando con ella esta mañana diciéndole que venía al programa que se alegra mucho que bueno que salga todo bien y tal entonces bueno también queremos queremos en el programa que la la voz de la mujer esté aquí y también estará con nosotros Carmen Jiménez Carmen Jiménez la conocen ¿no? la profesora de Derecho Romano ¿no? no esta esta muchacha ha sido ha sido alumna de Antonio Barragán y está preparando su su tesis pero que sobre la mujer en dentro en la república ella está en las exhumaciones que se están haciendo en el en el en el cementerio de la salud y va a estar con nosotros en cuanto termine allí y va a ser para nosotros bueno una satisfacción tenerla ¿no? porque creo que la voz de la mujer tiene que estar en todos los ámbitos nosotros en ese sentido fíjate todo lo que estamos programando de actividades dentro de la cátedra estamos contando con la realidad doble de hombres y mujeres de hecho por ejemplo el título de experto en memoria democrática que tendrá ocho módulos me parece en cada uno de los módulos estará un responsable y luego los profesores que necesite porque esto es ¿cuántas clases son por módulo? 1,6 20 horas de clase o algo así por módulo ¿no? sí porque son 160 en total y queremos ir a la paridad siempre en el peor de los casos a la paridad ¿no? para que haya hombres y mujeres porque nos parece que es fundamental ¿no? yo creo que esto sí que es memoria ¿no? la mujer ha dejado una huella indeleble en la ciencia en las letras en la política en el arte y en cambio nunca se ha tenido en cuenta ¿no? porque hemos vivido pues desde el patriarcado más absurdo ¿no? los hombres pues éramos los que contábamos y ellas no entonces me parece que es imprescindible tenerlo en cuenta y extenderlo en todas nuestras actividades profesionales o paralelas ¿no? todas las que son propias de la universidad incluida una cátedra de memoria democrática que encima es femenina porque es cátedra no es cátedra pues bueno eso me parece que es imprescindible para trabajar también en la cátedra bien bueno se está agotando ya el tiempo Alejandro de nuestra entrevista que pero algo más yo me gustaría ya que para cerrar este tema ¿no? nos dijera sobre sobre la memoria y sobre la cátedra ¿no? por ejemplo ¿cuántos son los profesores que se han montado en el carro de la cátedra? si vamos a ver el grupo promotor ha sido igual bueno más o menos ha sido igual desde el principio con algunas bajas por enfermedad y algunas bajas por agotamiento algunas bajas porque no querían estar vinculados con tanta burocracia como hemos tenido que pasar pero somos un grupo de seis profesores vamos a ver tres y tres tres de derecho y tres de de historia contemporánea y ese grupo nos hemos mantenido así a lo largo de estos cuatro años ¿no? yo quiero agradecerles a todos su participación en este proyecto porque realmente hemos pasado momentos absolutamente de hartarnos ¿no? y decir hasta aquí hemos llegado ¿no? pero hemos aguantado nos mantenemos ahí son Pablo Rabasco Alicia Cárdenas Antonio Manuel Rodríguez Paco Acosta María José Ramos y yo mismo ¿Antonio Barragán lo ha nombrado? Antonio Barragán está pero está está más por fuera porque él no quiere saber nada de los asuntos burocráticos pero Antonio Barragán está también con nosotros claro sí también estar aquí en esta mesa claro seguro porque está hablando con él y bueno pues eso me parece fundamental ha sido un grupo humano que no hemos que hemos estado juntos siempre sin ningún tipo de jerarquía sin ningún tipo de autoridad ni nada sino trabajando simplemente para sacar adelante esta idea este proyecto que llevábamos en el corazón Alicia y yo desde el primer momento y Miguel Agudo y Octavio Octavio Salazar también ¿cómo se llama esta mujer compañera mía de derecho constitucional vaya por Dios que memoria tengo otra mujer que es una gran amiga además y bueno pues que hemos seguido manteniendo unos cuatro años después después de haber pasado altos y bajos hasta decir basta pero aquí seguimos y agradeceros también por supuesto a vosotros el que estéis con nosotros como nosotros estamos con vosotros le agradecemos a Alejandro Luis Huertas que haya tenido la deferencia de estar con nosotros aquí ante las cámaras y ante los micrófonos y bebiendo un poco de toda su experiencia que no es poca de toda su humanidad y de todo sus buenos deseos de que esto siga adelante muchas gracias Alejandro gracias a vosotros paradigma media Andalucía es una entidad de sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva como por ejemplo esta radio la protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba colabora con la asociación porque para mantener este proyecto tu ayuda es imprescindible visita nuestra web entra en paradigma media punto org y rellena libremente el formulario de colaboración paradigma media Andalucía la información del pueblo y para el 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 pueblo